Al cierre de las pre-campañas presidenciales, el aspirante de la coalición por México al frente, PAM PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, se colocó a cinco puntos del puntero Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos haremos historia, morena, pete y encuentro social, en las preferencias electorales. Así se plantea en la encuesta especial que realizó Consulta Mitofsky para el economista, denominada México 2018, preferencias al final de las pre-campañas, de cara a las elecciones del 1 de julio. De acuerdo con los resultados del ejercicio, Obrador es el contendiente que más creció en la pre-campaña y se mantuvo a la cabeza con el 27. 1% de la intención del voto.El tabasqueño aventaja con 4.8 puntos a Anaya, quien se queda con el 22. 3% de las preferencias electorales, en tanto que José Antonio Meade en representación del PRI-PVM Panal, sigue en tercer lugar, con el 18% de las preferencias electorales. En tanto, en conjunto, los precandidatos por la vía independiente, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter El Jaguar, suman 8% de la intención del voto. La medición revela que por escolaridad, López Obrador tiene mayor preferencia entre los ciudadanos con mayor nivel educativo, 36. 9% entre quienes estudiaron hasta la Universidad o más, en ese segmento, Anaya alcanza 19. La Universidad o más allá de 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 la Universidad Gracias.